Por el que no iba a verte Solo sentir como estremece todo mi cuerpo Quisiera vestir tu cuerpo Y caricias que llevo dentro Y disfrutar un poco más hasta perderme por un momento Y tú bien sabes que no fui yo Es culpable la situación Que me dejaron con esta beso Solo eres tú Solamente tú La que con dulzura entiende mis palabras Llama a mi locura La que me motiva con una sonrisa Pintada en sus labios La que frega todo sin pedirme nada Solo que la ve La que el silencio deja todo en mi Solo Por un beso Solo por un moi Por el que no iba a verte Mucho menos en lo que se ve Pero dulce Que has hecho en mi Es un veneno que lentamente Se apodera de mis deseos Y me ahoga todos tus besos No puedo hablar Solo sentir como estremece todo mi cuerpo Y tú bien sabes que no fui yo Y tú bien sabes que no fui yo Es culpable la situación Es que declaro por esta beso Que solo eres tú Solamente tú La que con dulzura entiende mis palabras Llama a mi locura La que me motiva con una sonrisa Pintada en sus labios La que entrega todo sin pedirme nada Solo que la ve La que el silencio deja todo en mi Solo Por un beso Y que viva la soltería Jure que no iba a verte Y mucho menos Enloquecerme por ti Solo por un beso Se estremece todo mi cuerpo Y tú bien sabes que no fui yo Es culpable la situación Solo por un beso Se estremece todo mi cuerpo Quiereme como te quiero Adórame como te adoro mamita Solo por un beso Se estremece todo mi cuerpo Entre todas fuiste tú Fuiste tú la más bonita negrita Solo por un beso Se estremece todo mi cuerpo Cuando me besa no puedo hablar Cuando me besa no dejo de pensar en ti Solo por un beso Se estremece todo mi cuerpo Solo solito me quedare Mamacita si no tengo tu querer Solo por un beso Se estremece todo mi cuerpo Eso es Eso es Ahora Alfredo Canales De Alga Comunicaciones Sabes que se te quiere bastante ¿Tú sabes? Alga Producciones Solo por un beso Se estremece todo mi cuerpo Solo por un beso Se estremece todo mi cuerpo Solo por un beso Se estremece todo mi cuerpo Cuando no estas conmigo Ay Yo me siento tan vacio Solo por un beso Se estremece todo mi cuerpo Y solo solito Y solo solito me quedare Ay mamacita si no tengo tu querer Solo por un beso Se estremece todo mi cuerpo Solo por un beso Se estremece todo mi cuerpo Se estremece todo mi cuerpo Quiereme como te quiero Adorame como te adoro Negrita Solo por un beso Se estremece todo mi cuerpo Mamacita Mamacita la mas bonita La mas chula Fuiste tu Mi preferida Solo por un beso Se estremece todo mi cuerpo Cuando no besa no puedo hablar Cuando me besa no dejo de pensar en ti Solo por un beso Se estremece todo mi cuerpo